Un conci... Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? De esos gratis. Pero bueno, esa es una metaja y no saca nada de la vida sexual de Alex Sinti. Lancha y no saca nada. En realidad, ¿no? He escuchado que los peces quican más rápido si les pones BTS o un gusano. ¡Ándale! ¿Qué? ¿Usted? ¿BTS o un gusano? ¡Cualquiera de las dos opciones! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok!